Muy buenas amigos del Fornite, estamos aquí en una nueva partida, me acompaña mi amigo el X2, me acompaña también el T-Man Forever, te quiero mucho, el Sonic 6207197, pues este es mi primer game que he hablado, a ver que tal nos va, porque es muy buenísimo, vamos a tratar de lootear un poco en la casita del rato, ojo chaval, que me toco un mini, Moxito usted también puede hablar, no le tenga miedo a alguien que le hablara, yo no hablo porque soy malísimo, no digas eso, que tu eres buenísimo, anda, venga, el le va a regalar un mini, para gameplay, a ver si le va, bueno, muchas gracias, compita gandhi, se ha quedado mudo, no se que dice, pero si chicos, espero que les pueda gustar, porque, esta es la primera vez que grabo el Fornite, vea, si pero anda, 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 vamos a ver tío, pero venga, que no he calentado en creativo tío, aquí es mi compa gandhi, anda de matador, ok, que aquí viene un bot tío, que aquí viene un compañero, aquí están, Moxito va, No hay nada que me quiera No hay nada que me quiera No hay nada que me quiera Anda a tomar por ahí tío Regresate a tu casa Jeje Que dices que soy buenísimo No No lo puedo creer mojito Pero que buena kill te has adentrado Tío La verdad que ya puse Gracias a lo limpio gameplays Ay que tonto pues un compañero Yo lo estaba disparando al tío Gracias Gandhi que vas a salir en el directo Muchas gracias Oye moncito Y contame Como te ha ido en este día tan hermoso y suculento Mal wey, dos compas Mandando a la verga No me digas eso bro, de seguro es un chane que fresón Y otro pendejo que distemple en la pandemia Exactamente Pero venga tío Un fresón y un vato de hule Un vato de que? de hule Pero tío, que esos no son tus amigos Tus verdaderos amigos Se quedan en las buenas y en las malas Y le entran al fornite tío Porque tu sabes que Vos es el mejor juego del mundo Si, si, si Lo habrá toda la vida Así es bro Ay 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 Dale Hasta un logo le cayó a la party Es todo logos Hasta un logo te refresco un poco Estoy grabando un gameplay para mi canal de youtube Este Espero Vas a aparecer ahí Venga las reconchas tío Que me salió una pistolita Pero que dices? Espero Estén disfrutando de este video hablado Porque es el primero que yo hago Para youtube Espero les guste Y este video lo estoy grabando Los 1020pm Que me estoy jugando al fornite tssg Me voy a esconder aquí moncito Porque Me voy a tomar este medio de vida Venga que ya me lo he tomado Y ya me desaparezco Ay me caí tío que soy malísimo ¿Qué te pasa en el filtro, tío? Ay, qué pasa, nene Es que me vente un perro caliente Buenísimo Pues si, acuérdense, si no lo sacas, se acumula Bueno, te pongo en contexto, creo que no me escuchaste hace rato Te cuento que estoy grabando un video para mi canal de YouTube Hey, pala, estamos haciendo un gameplay del Fornite Vas a salir en ese video, lo más seguro, tío No se burle, no se burle, tío, que estamos grabando la gente, tío No estamos haciendo una parodia de alguien Ni nada por el estilo, simplemente estoy grabando un video de Fornite para mi canal Pero venga, tío, que yo soy buenísimo aquí en este juego Ah, digo, soy malísimo ¿Por qué no sale nadie, tío? Tengo que editar este mierda de video Ni los bots han salido a tomar por culo Venga, vamos a ir con Exandru a ver qué nos dice Hola, Exandru, ahí te va unas tremendas coconas Para que se repete, tío Lo malo es que Sonic 62 07 07 197 Pues no habla, dice que le pasó al tío que anda mudo Ahí le va su burrazo, tío Por mudo Sabían gente de YouTube que si le pican a la tecla así de rápido ya son nimmers? Así es, tío, me lo dijo el rollo, o sea, ya Ojo, que vienen unos vehículos a alta velocidad Ojo, allá está, ay cabrón Allá está el Subaru, tío ¿Quieres ir por ellos, Boxito? O los dejamos a tomar por culo? A tomar por culo No se seguiré bloqueando para que sus espectadoras no se aburran Para que cuando me vean construir, digan Alá, tío, que aquí viene y son buenísimos Se le he quitado el suelo, el suelo Supongo que he matado a uno, tío Uno bueno A ver si viene Oh, y una escarcita, tío Muy buen loot Ay, ay No, tío, que pedo Ah, sí Ya, he vuelto a la acción, tío La verdad es que me traigo La verdad es que me traigo Los suelen matar a uno, tío Pero tío, atínale que soy macho Ay, cabrón, aquí está Venga, tío Venga, tío Pues bueno, tío Hasta aquí vamos a dejar el video de Focito Porque me mandaron a tomar por culo Espero que te haya gustado Y suscríbete al canal De Palagansito Ay, que toco Gracias por ver el video de Focito